Y seguía que está él, pero... Ah, esas son mamadas, eh. El pinche líder, el líder lo tenía el Mao, eh, la neta. ¿Ah, sí? Un pinche Mao. No, yo no lo... no pasé en el líder, güey, pero... Te voy a puse la que me explican a mí. No, sí, güey. No, mames, sí lo pasaste. Bájate pa' allá, eh. Bájate pa' allá, bájate pa' allá. Van dos equipos, güey, pa' allá. Aborta, aborta. No le saques, puño. No, porque va a caer primero, güey. Lo siento, no había más opción, güey. Me hicieron cambiar de ruta al mero instante. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Ah, o sea... Y no hay nada, güey. Me cago en todo, güey. Aquí hay una Wigman. O como se llame. Voy a tener que ir allá abajo, güey, la neta. Pero también ya voy pa' abajo, güey. Porque aquí no hay nada. Ya voy pa' abajo. ¿Tú hay un 20 o no el Xavi? Estoy hablando, güey, Xavi. ¿Qué, güey? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien, pinche coche, güey. Es que no puedo hablar muy fuerte, güey. Porque mi sobrino está dormido. Entonces, yo ya tengo abierta la puerta. Echa el agua pa' que se despierte, güey. Es un bebé, pendejo. Bueno, echa el agua, tibia. Qué pendejo. No me va a madrear mi sobrino. Me va a madrear mi mamá, güey. ¿Qué te pasa, pendejo? Qué de pinche bola de verga. Sí, güey. Sí, güey, no, güey. ¿Por qué agarré esta arma? ¿Por qué la agarré? Bueno, está bien. De seguro, agarraste una escopeta. No, 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 no. Agarré como un francotirador, el longbow. Ah, está chido, güey. Está chido nada más que ahí me cae gordo, la neta, güey. ¿Por qué te cae gordo? ¿El de balas pesadas? Sí, güey, el de las balas pesadas. Dámelo, no dejaste. Superior, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hermano? Di algo de que Shamil, Shamil. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, pero igual vamos a ocupar esto. No me cabe. No. No puedo dejar nada, lo siento. Ah, sí, voy a dejar esto. Cuidado por el nuevo líder de la kill, amigo. ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste ese longbow? Lo traigo. Aquí, güey. Lo trae, dice. Sí, lo traigo, güey. No lo soltó, güey. No, pues es que traigo una wingman y un longbow nada más, güey. No, pues si estás cabrón, carnal. Yo te padeo esa, chavit. ¿Para qué quiero el acelerador? Pues si se carga de volar esta madriola. Dámelo a mí, Mau. ¿Qué te doy? ¿El acelerador? Lo solté. Che, Mau. No mames, güey. Te lo daría, pero lo solté. Mira, güey. Mira, Mau. Esta mira, güey. Esta mira te la recomiendo para la hemlock, güey. Está chida para la hemlock en ráfagas, güey. Está chida, güey. Esta mira, güey. Ah, ok. Bueno, la voy a utilizar. Es que esa hemlock sí revienta, güey. Pero el pedo es que sean ráfagas y pues no mames, te tarda. Tienes que tener el dedo guitarrista de las mujeres, güey. Para disparar rápido. Xavi de rosa. No sé. Xavi está de rosa. No sé. Ah, por el skin. No sé, hermano. Tengo que cambiarla. Acá hay otra longbow. Ay, acá hay una mochila por si nadie tiene. Creo que no tengo, pero estoy lejos. No mames, está allá, güey. Sal muy lejos. ¿Dónde está, güey? Ahí en... Aquí, güey. En este, ahí, güey. Hay una caja de... Una caja muerte. Gris. Ah, ok. Y ahí está, güey. Me equivoqué, caja. Le digo gris y agarra al azul. Sí. ¿Pero está arriba o abajo? Está abajo, güey. Si nada más es de un piso, mamón. No mames. Ah, ya vi. Voy a agarrar a Devotion en lugar del lombo, güey. Ya no fue un mes de esas. ¿Por qué son tan ricas? ¿Selector de fuego de la Prowler? ¿No traes la Prowler? No, güey. No la traigo, güey. Bueno. No mames, ¿a quién le están disparando? A mí no. Yo estoy acá arriba y aquí no está luteado, eh. ¿O fuiste tú, coche? No, 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 no. Uy, mira lo que voy a hacer. No mames, güey. ¿Por qué está lloviendo, güey? ¿Qué no se supone que es primavera, güey? Acá no está lloviendo, güey. Esto es en otra dimensión. No mames, aquí está lloviendo, güey. Pichas mamadas, güey. Pichas vieja loca, güey. ¿Cuál vieja loca? La madre naturaleza. Pichas vieja marihuana, güey. No mames. Hoy quiero que llueva. Mañana quiero que se hacen con el calor y pasado. Mañana que se mueran del puto frío. No mames, qué pedo, cabrón. Y es que es bien perronos, claro. Yo soy crack. Micro. Escucho balazos. Arma para mancos. No necesito munición de... Pesada. Yo también. Qué lastima, chicos. Ahorita que me maten, recogen las que yo traigo. ¿Qué es mejor, la Havok o la Devotion? Havok. La Havok, sí, la Havok. Lo malo es que la Havok tarda en disparar. No, pero dispara desde la cadera, güey. Dispara desde la cadera y no se tarda en disparar, güey. Si disparas apuntando, sí se tarda, güey. Pero desde la cadera, no. No sabía eso, papi. Yo tampoco, hasta apenas ayer lo descubrí. ¿Vos no lo disparas a puntas o no puntas? ¿Eh? ¿Cuando disparas a puntas o no? Depende de la distancia. ¿Así, cerquita, cerquita? ¿Con la Havok? No. Es una mira corta. Y cuando es de larga distancia, pues sí, güey. Las balas, si disparas desde cadera de larga distancia, pues obviamente no le vas a dar, güey. No mames. ¿Quieren ir aquí, güey, o a dónde vamos ahora? Donde quieras. Donde te sigo. Vamos ahí, pues. No, yo voy a seguir al mago, güey, porque... Mira, güey. Ah, güey, no voy a hacer una trampa, eh. No voy a hacer una emboscada. ¡Emboscada! No mames, sí me cago, güey. ¡Ay, bueno! Vámonos. ¿Qué pasa, Marquitos? ¿Cómo estás, bro? La verdad es que me voy a volver gay. ¿Que no hay... No, güey. Todavía me quedaba un poco de hombrilla. Pero... Se me hace que... ¿Sabes qué pasó? Que voy a tener que jugar con escopetas y me voy a volver puto. ¿Por qué? Tengo un alternador, este, Shabby. Cuando toca, toca, ¿no? Pues sí, güey. Eso sí. Eso sí. No mames, me hace el dedo de tanto andar corriendo de un lado para otro. Güey, ¿cómo te cansa el dedo, güey? Seas mamón. Yo quisiera que nomás... No lo tenga que apretar, pues que nomás lo va a ver para adelante y ya corra. No, Marquitos, no lo vi, hermano. Pues cambia el botón, güey. Pon para correr otro botón. ¿Cómo se hace eso? En asignación de botones. Yo puedo correr hasta con el X si quiero. Sí. No mames, güey. Pinche estrenos ya me dan miedo, güey, la neta. ¿Por qué? Pues desde ese día que madrioma el pumpu, güey, y el play. Compré un regulador. Tengo un pinche regulador y dime si funcionó, güey. No mames. ¿No le compras el cepito? Yo para todo tengo solución, güey. Tú pregúntame. ¿Qué? Mira, pues igual y podemos agarrar la tirolesa, güey. Y observar desde arriba si hay alguien, güey. Que acabo de escuchar. Bueno, perdón. Jejeje. Jejeje. Y creo que acabo de ver gente, eh. Creo que acabo de ver gente aquí, güey. En ese edificio, güey. Sí, mira, ahí están, güey. Oh, mira, ahí hay uno. Sí, güey. Mira, ahí están, güey. Vamos a dar la puertice del abuelo con el sniper, eh. Se están aventando un tiro, güey. Oh, mames. Estrella escopeta, maldito hot dog. Ok, más. Sí, usted es un team, güey. Más, asume. Hay que dejar que se hagan mierda y vamos. Mira ahorita. Ese está rematando. Mira este, güey. Disparen, disparen, disparen. Disparen, ese güey está parado. ¿Quién está parado? Yo lo veo corriendo, güey. Sí, yo lo veo corriendo. Acá hay otro. No, güey. Y el de acá, el de acá. Me quité. Me quité. Dos de cuarenta le di. Vamos o qué? Vamos o qué? Espérame, 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 espérame. Espérame, mao. Están reviviendo, güey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mao, güey. Sí, sí, están reviviendo, están reviviendo. Uy, no pude subir. Ah, ahí me he bajado. A eso vine. Sí. Eh, reviviendo el menú con usted, cabrón. Ah, cabrón. Perdón, güey. No te había visto, carnal. Ah, perdón, no te vimos. No te había visto, güey, que estaba aspirado, güey. Perdón, güey. Sí, me bajaron fue por tu culpa, güey. Vale, verga, güey. A ver... Este que traía, otra mira por dos. Necesito esto. Esto sí lo necesito. De pura casualidad, alguien traía otra mochila más choncha. Vale, verga. No. Ah, voy a dejar estas. Es que no ocupo. Ah, yo creo que voy a dejar esto. Voy a agarrar esto. A ver, primero. Puta madre, güey. No mames, a ver este, güey. ¿Alguien traía la mona curativa? Sí, el José, güey. El José. Puta mentron, güey. Oye, sí, güey. Nadie trae balas pesadas, güey. No mames. Sí, allá había pesadas. Aguase, güey. Al tiro, güey. Nada más no nos vayan a querer torcer ahorita que estamos aquí, güey. Escucha uno, escucha uno, escucha uno. Está por acá afuera. Sí, creo que... Acá arriba, acá arriba, acá arriba. Creo que por acá arriba, güey. ¿Ya ves? Arriba, arriba, ahí, mamá. Voy, 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 voy. Ya estoy subiendo, ya estoy subiendo. Ahí está arriba, ahí está. Yo subo contigo, subo contigo. Ya se bajó, güey. Sí, no es que venía persiguiendo, güey. Sí, los huevos están acá. Yo no tengo acá conmigo, eh. Déjame pongo el chaleco, güey. ¿Alguien los ve? No. Se bajaron. Se bajaron, se vinieron así como para abajo. Aguanta, aguanta que me curo, güey. Aguanta que me curo. Pero, ¿cómo es? MAU, te sugiero que te vengas con nosotros, güey. Sí, vente, José. Pero, es que no, no, no sé cómo subir ahí, pues. No puedo. Ahí está. ¡Ay! Te vas a la mierda como tú dices, porfeta. No, 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 no. Les va subiendo uno. ¡Vente, vente, vente, vente! Es otro equipo, es otro equipo, es otro equipo, es otro equipo. Es otro equipo, es otro equipo. Sí, se cayó, güey. Se cayó, pero los he tocado. Aguanta que me curo. Tienes que ponerme un motikín, digo, un chaleco de... Me estoy restaurando el chaleco, güey. Agua, están un poquito tocados, eh. Agua, es güey, porque traen arma... Le pegué, le pegué a la... Le pegué, le pegué a la... Traen arma de mancos, eh. Traen arma para mancos, esos güeyes, eh. Va uno por la izquierda. Va uno por la izquierda. ¿Por nuestra izquierda o por la tuya? Sí, no, 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 no. Por acá, por acá, por acá, güey. Va a agarrar la tirolesa y nos va a querer aventar por acá arriba. Tengan cuidado, güey, eh. Ok. Güey, voy a lanzarme en la tirolesa, güey. ¿Me cubren desde ahí o qué pedo, güey? ¿Hacia adelante? Sí, güey. Me voy a aventar hacia allá, güey. Chavis. No, no. Chavis quita todo. Bueno, está bien. Me quedo, pues. Acá hay uno atrás. Las piedras estas, eh. Las que dijo el Chavis. Ahí sigue. Ah... Acá viene uno. ¡No mames, qué pedo! ¡Uff! Me cago en todo. Tenemos que irnos de activa porque estamos muy cerca de la zona. Sí, vámonos, vámonos. Vámonos para acá, güey. Vámonos para acá, güey. ¡Uy, me he entrado a granada! ¡Quítate de ahí! ¡Uh, no! Me cumpió la granada, güey. ¡No! Venían los dos. Aquí están, güey. Aquí están, aquí están. Venían los dos. ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Puta mierda! Tengo otro. Tengo otro. ¡Revíbelo, Mau! Sí, 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 revivo. ¡Mierda! ¡Saldé ahí, saldé ahí, saldé ahí! Tengo que restaurar con un penex. Acá están, aquí tengo dos, güey. Tengo dos aquí, güey. Tengo dos aquí, güey. Bajé uno, queda uno, queda uno, queda uno. Está aquí, 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 güey. Va por atrás de ti, güey, che. Va por enfrente de ti, Mau. Acaba de dar la vuelta, güey. ¡Para, espera, espera! ¡Atrás de ti, güey, sí! ¡Atrás de ti, güey, sí! ¡Atrás de ti! Sí, 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 lo vi. Ahí viene, güey. ¡Acá, Mau! ¡Acá! ¡No! ¡Qué bueno, chavito! ¡No mames! ¡No mames!